Pampara, 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 Pampara Esta es una bella inspiración que canto para ti La hago con mucho amor, sé que un día la escucharás Yo no te quiero inquietar, con palabras de amor Solo quiero que escuches esta canción Que sale del corazón La flor más linda de mi jardín Un día soleado cerca de ti La estrella ardiente, color marfil Yo todo eso quiero para ti La primavera veo sonreír La luna canta al verte reír Las mariposas se ven venir Cuando caminas por tu jardín Pequeña Tú eres mi bella inspiración Esta es una bella inspiración que canto para ti La hago con mucho amor, sé que un día la escucharás La flor más linda de mi jardín Se levanta al verte reír Las mariposas se ven venir Cuando caminas por tu jardín Cuando caminas por tu jardín Por tu jardín La china Música ¡Gracias!